El norteño romántico, DJ David Norte. No, porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos lo mismo de ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer Y no, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mi lo nuestro ya está terminado No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mi lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás El norteño romántico, DJ David Norte David Norte